Buenos días, con su permiso, señora Presidenta. Me permito someter a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el cual la Honorable Décima Séptima Legislatura exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos para que se celebre el grito de independencia sin pirotecnia de acuerdo a las siguientes consideraciones. Nuestro país ha vivido diferentes eventos que han determinado el curso de la historia. Los mexicanos atravesaron por un periodo donde no tenían la oportunidad de ocupar los cargos importantes o relevantes del país, toda vez que únicamente los españoles nacidos en España tenían la posibilidad de alcanzar esos puestos, en virtud de que permeaba la discriminación en nuestro país basado en el color de la gente, de la piel y la nacionalidad. Los españoles nacidos en México, llamados criollos, ocupaban el segundo lugar en la pirámide social, mientras que los mestizos, los indígenas mexicanos y los negros se encontraban en la parte inferior. Fueron precisamente las condiciones que se vivían en esa época, el parteaguas para la guerra de independencia. Este pasaje de nuestra historia ha sido motivo de celebración para los mexicanos. Es por ello que las familias se reúnen en plazas y parques para celebrar el denominado grito de independencia realizado por el cura Hidalgo. Durante esta celebración se utilizan fuegos artificiales que alcanzan niveles altos de decibelios, que afectan a ciertos grupos de personas, tales como las personas con espectro autista, pero además también a los animales que se encuentran en las cercanías. Las personas con autismo y trastorno de procesamiento sensorial no perciben los estímulos auditivos de una manera habitual y especialmente muchas personas con autismo tienen una reacción muy significativa frente a los ruidos de alto impacto, como es el caso de los cohetes, petardos y fuegos pirotécnicos que se emplean en las celebraciones de estas fechas. La Fundación Española Conectea señala que las personas con esta diferencia tienen hiperacusia, el cual consiste en un término utilizado para describir la respuesta negativa y o exagerada de los estímulos ambientales que ocurren dentro de las vías auditivas. Asimismo, señala que las personas con hiperacusia tienen una mayor sensibilidad a la entrada auditiva y durante los estudios realizados comentan el haber experimentado información auditiva a niveles insoportablemente altos. Junto con las dificultades con la activación sensorial, los desafíos con la modulación pueden evitar que el sistema nervioso central identifique de manera apropiada la intensidad, frecuencia, duración y complejidad de los estímulos ambientales, generando problema al filtrar sonidos significativos del medio ambiente. La incapacidad de filtrar los sonidos puede conducir a una cantidad abrumadora de estímulos entrantes, lo que deriva en hiperreacciones debido a una sobrecarga sensorial. Las personas con discapacidad se encuentran protegidos por la norma nacional e internacional. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo 4, Obligaciones Generales en forma literal, establece lo siguiente. Los Estados partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados pares se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención. La Convención, además de establecer obligaciones, define los derechos de las personas con discapacidad. El artículo 17, denominado Protección de la Integridad Personal, señala lo siguiente. Protección de la Integridad Personal, toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental con igualdad de condiciones a los demás. Ahora bien, no sólo existe protección para las personas con espectro autista a nivel internacional, también se cuenta con protección estatal. El artículo 4 de la Ley para la Atención y Protección de las Personas con Espectro Autista del Estado de Quintana Roo, señala que es obligación del Estado garantizar el respeto y ejercicio de los derechos de las personas con la condición del espectro autista. La Organización Mundial de la Sanidad Animal, señala que el término bienestar animal designa el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que se vive y muere. Los ruidos extremadamente altos son considerados contaminación ambiental. Las personas tienen una capacidad auditiva de 20 a 20 mil hertz. Los perros tienen una capacidad auditiva de 20 a 65 mil hertz, en tanto que los gatos de 40 a 45 mil hertz. Precisamente por tener mayor sensibilidad auditiva a los animales que los humanos en cada explosión de la pólvora utilizada, en pirotecnia se produce un daño mayor en los oídos de las mascotas, en especial de los perros. Los perros son capaces de oír hasta los 60 mil hertz, mientras que los humanos no oyen a partir de los 20 mil hertz, lo cual supone solamente un tercio de la capacidad de los primeros. Esta agudeza auditiva de los perros es una de las causas que provocan que el sonido de la pirotecnia sea una experiencia negativa para ellos. Estos animales muestran señales de ansiedad y agobio que se intensifican a medida que se ven incapaces de escapar del sonido. Se ha señalado que la reacción de los perros frente al sonido de los fuegos artificiales es similar al estrés postraumático en humanos. No obstante, este efecto sería mucho más danino en los perros, debido a que estos no tienen la capacidad de racionalizar su ansiedad o la posibilidad de alguna respuesta cognitiva inmediata que les permita responder a su miedo. Por consiguiente, todo indica que experimentan una forma más profunda e intensa de terror. Todo esto al margen de que la ficha, perdón, la fobia al ruido de estos animales puede ser más acentuada en algunos de ellos debido a una diferencia de personalidad. Es importante tener en cuenta que los primeros años de vida de los perros son determinantes en el desarrollo de fobias y exponerlos a sonidos como los de los fuegos artificiales contribuye a la respuesta de miedo que puede llegar a tener en el futuro. Cabe indicar que esto se ha estimado, que uno de cada dos perros tiene reacciones de miedo significativas a la pirotecnia. Estas afectaciones pueden ser consideradas maltrato, de acuerdo a la definición de la Ley de la Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo. Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por maltrato, como todo aquello, a todo aquel hecho, acto u omisión del ser humano que pueda ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal o afecte gravemente su salud o integridad física, así como la exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin. Además, esta ley define el bienestar animal como un estado en el que el animal tiene satisfechas sus necesidades de salud, de comportamiento y fisiológicas frente a cambios en su ambiente, generalmente impuestos por el ser humano, comprendiendo las cinco libertades de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de Sanidad Animal o IE, según sus siglas. El concepto de bienestar animal incluye tres elementos, el funcionamiento adecuado del organismo, lo que entre otras cosas supone que los animales estén sanos y bien alimentados, el estado emocional del animal, incluyendo la ausencia de emociones negativas tales como el dolor y el miedo crónico y la posibilidad de expresar algunas conductas normales propias de su especie. De lo esgrimido con antelación, queda claro que la celebración del grito de independencia tiene su lado negativo y es la afectación en el bienestar de los animales. En virtud de todo lo anteriormente señalado, se observa la imperante necesidad de continuar con la celebración del grito de independencia sin pirotecnia. Por tanto, es necesario emitir los siguientes puntos de acuerdo. Primer punto, la Honorable Décima Séptima Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos del Estado para que se celebre el grito de independencia sin pirotecnia. Y segundo, remítase el presente documento legislativo a las autoridades antes mencionadas para su conocimiento. Ciudad de Chetumal, capital del Estado libre y soberano de Quintana Roo a los 12 días del mes de septiembre del año 2022. Es cuanto, Presidenta.